No cantes para mí canciones tristes que olvido falsedades del pasado recuerda que fueron solo sueños que tuviste que falsa y vulnerabilidad la felicidad que falsa y vulnerabilidad la felicidad ¿Dónde está la hora? ¿Dónde está la mañana? Y cuando yo muera mañana, mañana, mañana ya me haces el miedo de pensar que ya siempre estaré sola que ya siempre estaré sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!